hola 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 y llegaron llegar llegaron las tan queridas mace of king para los de acá novedades bueno ya está funcional si podemos ver que está andando pero bueno hay que bajarle un 50 por ciento acá el porcentaje del estudio ya que el estudio no va a ser solamente como estrategia sino que ahora va a servir para ataques al tener el mes aquí ya tiene daño se redujo del 3,34 al 1% el resto es full as sd ya saben que estamos en contra de esta opción pero bueno está ahí funcional una de cada 100 golpes va a recuperar todo siempre y cuando le pongan 20 puntos si no te da el 0,05 por cada puntito que le agregues y el monster sd incremento también se bajó bastante si te va a recuperar el level 20 entre 2.500 y 3.000 de sd por cada monster que bajes bueno el bk1b ahí está funcionando con stun y todo bueno ahí metí un combo tuve suerte el promedio es que uno de cada 20 golpes móviles tune y van a ir a jugar con el solo bk lo que sea killer sino alguno irá con más agilidad todavía va a pegar más golpes pues ahí pasan los dragones y me están matando ahí estuñamos y bueno hay que meter un combo alguien que sepa jugar no yo bueno esa es una de las novedades las maze of kings acá les voy a mostrar los colores más cero más 15 común y excel en ahí estamos todo con animaciones todo bien agregado ahí tenés el combo excelente si no lo matamos con eso se agregó se cambió un poquito la visual acá intercambio de coindrop por davion coin súper fácil cambio de coindrop si se cambiarán todos los del inventario sí y acá el intercambio tiene que registrar este es por internet excelente registramos que un poquito más la cara visual con más tiempo la mejoraremos de escondró por un ítem de punto más 120 por un mano la idea que quede bien clarito vamos a cambiar y otra novedad que ya quedó igual que las puntu porque por spot te va a caer entre 20 y 30 coindrop por día es decir para intercambiar un ítem o dos depende la cuna y son de cundur más una más tres no son más elevadas nosotros iba a tener que invasiones y quiere conseguir ítems de tres opciones está igual el drop que la junta bueno ahí me salió con dos opciones acá me salió con tres opciones va a haber algo de cubano que no sale bueno cuando opciones bastante feas no probar otra dos opciones con más tres dos opciones vamos a probar otra más mirad desde refleja hermosa una red wii lindo lindo ítem y lo farmea en el mapa en el mapa de coindrop que es este form con drop van a caer estos hermosos coindrop ahí estamos esa me lo quiere robar porque tienen el helper agregado para el coindrop bien es una novedad otras novedades cuando maten el cundum celupam y me estoy olvidando de alguno por ahí que ahora después lo voy a revisar está saliendo un mensaje de el evento administrativo bueno eso ya también se personalizó va a quedar todo bien va a decir que a matarse en un pan que han matado al al cundum el tema del árbol bueno ya explicamos esta parte de acá árbol extendido para todas las razas hay que descargar el nuevo cliente y algo más que se me está olvidando que hemos trajado bueno en lo que es la visual de la carpeta del cliente también ha quedado muy lindo el tema de balances que se necesita en la armonización y a eso también viene el x-shop lo muestro por las dudas para aquel que no haya visto el vídeo anterior por davion coin ya van a estar habilitados los lg dari drago guardian almantín ancien y storm con luke irenec y luke irenec más 13 para aguantar mil adiós con cada parte no va a interfir en el mercado ya que es una sola opción pero es como para aguantar para que vaya un invasión tranquilo para que posee ese tranquilo que ya vamos 15 días vuelven los s menos de 15 días en 13 días 12 días se vuelven los s bueno se han bajado un poco los precios en lo que es avión con algunos han subido igual que después no el resto de cosas no hay mucho bueno el evento liga ahora van a tener los set con de de reflex mantén un poquito más caro 108 mil vento liga de reflex y esto y tensión intercambiable por un interancia estamos eso que ya lo habíamos explicado en otro vídeo en esta actualización la más importante la maíz of king que se agregan funcional con esto con toda la bola y no el tema de los intercambios esto va a estar bueno esto para muchas personas le va a servir lo del coin depende de cada uno bueno chicos además hay otras cositas que lo voy a pasar en texto que no se me vienen ahora en la cabeza pero la actualización es bastante linda y se ha trabajado muchísimo si fueron dos tres días intensos de no parar para que quede todo más atractivo para ustedes chicos un abrazo grande los saluda julián y gracias por haber visto el vídeo hasta acá el final chau chau chau